Música Muy buenas tardes, muy buenas tardes, es un placer para mí compartir con ustedes esta nueva entrega de su espacio El Jarabe correspondiente a este viernes que contamos a 22 del mes de mayo del año 2015 Gracias por acompañarnos, saludos a los que nos reciben por televisión y también a los que nos reciben por la radio aquí en Santo Domingo, República Dominicana a través de radio HIZ 730 en amplitud modulada Gracias a los que nos ven en el mundo por internet y a nuestro público de Estados Unidos, Canadá y de las Islas del Caribe que nos reciben a través de televisión dominicana Para los que ven este programa en Youtube, El Jarabe de Zapete, muchas gracias Y para la gente que nos escribe, mzapete.gmail.com A los que siguen nuestra cuenta de Twitter, arroba mzapete, gracias Gracias, gracias a todos, Edith y yo, siempre nos esforzamos en que ustedes tengan aquí un programa con un contenido de su utilidad Febles no está hoy, ustedes saben que ella se toma los viernes algunas veces para descansar Así que le deseamos que lo pase bien y a su público que lo espere para el lunes Mientras, vamos con el director Vamos con los salarios Ustedes saben lo que ocurrió ayer Que el gobierno se apandilló con los empresarios Y le sacó el cuerpo Hoy nos confiaba Pepe Abreu Que el gobierno engañó a los trabajadores Voy a presentarles a ustedes una historia de Andrea Ramos Sobre lo que pasó ayer Y más adelante voy a comentarles Lo que nos decía Rafael Abreu El líder de los trabajadores En una entrevista que le hicimos hoy En El Despertado Vamos a ver a Andrea Según los sindicalistas, la decisión tomada en conjunto por patronos y el comité de salarios No les deja otra alternativa que defender los derechos de los trabajadores Si el gobierno hubiese querido favorecer a los trabajadores Vota con nosotros Entonces, el 14 es retroactivo Y que se retiraran los empresarios Y en adelante entonces ellos tendrán que Atenerse a la consecuencia Nosotros nos auguramos Que va a haber Situaciones Muy fáciles En los próximos días Anunciaron su retiro del diálogo tripartito Que busca la modificación del código laboral Y dejan sin efecto cualquier acuerdo Que hayan arribado en ese escenario Hasta el momento Tenemos que necesariamente mezclar El escenario de otra negociación Donde están los mismos actores El salario mínimo mayor que es de 11.292 pesos aumentará 1.580 pesos El de 7.763 incrementará 1.086 El de 6.880 subirá 963 pesos Los vigilantes privados cobrarán 1.333 pesos adicionales En su actual salario de 9.526 Es una charlatanería Se están burlando de los trabajadores Este aumento será efectivo A partir del 1 de julio Los representantes de las centrales sindicales Convocaron a una rueda de prensa Para este viernes a las 9.30 de la mañana Donde anunciarán el próximo plan de lucha a seguir Y reiteran que no descartan convocar A una huelga general Bueno, es importante que uno No al vago de industria y comercio Porque ese no sé por qué está ahí Pero no sé por qué está hablando ahí Pero vamos a oír a Pepín Corripio Lo que dice sobre el aumento de salario Yo nunca he estado en contra del aumento de sueldo Las necesidades son tan grandes de parte de los asalariados Que todo ese dinero lo tiran a la calle a gastar otra vez Y eso vuelve otra vez y brinca para atrás Eso brinca para los negocios O tú crees que el dinero del aumento de sueldo Lo van a guardar en el banco Lo van a guardar en el bolsillo Eso vuelve otra vez a comprar cosas Yo no le veo tanto problema A la circulación del dinero La economía se activa Se vende más O sea que yo no Tengo un enfoque muy diferente a eso Yo creo que el dinero vuelve otra vez A los que venden y a los que producen Y la gente necesita Y la armonía social es muy importante Ese antagonismo entre empresarios y empleados No es nada bueno Evidentemente que el 14% quizá no es suficiente Lo importante es que se logre un acuerdo Y el 14% al parecer es una media Entre la expectativa original de 30% El sector sindical Y la oferta inicial de los patronos De menos de un 8% Hay varias personas Que me han escrito Y yo lo fui poniendo en la cuenta de Twitter Algunos funcionarios Que los trabajadores quisieran Que hagan un ensayo nada más De 6 meses Que vivan 6 meses con el salario mínimo En la sursa En Guachupita O en la ciénaga Sin luz Sin agua Y con poco que comer El gobernador del Banco Central Por ejemplo Que viva 6 meses en la sursa Con el salario mínimo El que dice Que la inflación aquí es cero Casi Para que ustedes vean Que la canasta familiar No ha subido de precio Que viva Ahí 6 meses El gobernador del Banco Central Ese mismo que habló ahí José del Castillo Ministro de Industria Que dice Bueno, sí Una media Que vaya a vivir Por 6 meses Con el salario mínimo A los guandules A Gualey 6 meses nada más O que vaya Ahí Gonzalo Castillo El ministro de Obras Públicas 6 meses Con el salario mínimo O José Ramón Peralta Que vayan Por eso para ellos La reelección Es una melodía La palabra reelección Es una melodía Como viven Y como el que vive así No tiene ni idea De como es que vive El del salario mínimo Lo que decía Hoy Pepe Abreu Es una cosa que Da vergüenza Y yo no sé Como dicen Que este presidente Tiene el nivel De aceptación Que ellos dicen Que tiene Porque Hoy en lo que Le hizo el gobierno A los trabajadores Ustedes saben Que el principal Empleador de aquí Es el gobierno El gobierno En pleno La jerarquía Se aumentó El salario Se lo aumentó El presidente El vicepresidente Los ministros Los directores generales Los presidentes De los organismos Descentralizados Toda la alta jerarquía Del gobierno Se lo aumentó Pero el trabajador El empleado No se no cuenta No necesita Aumento de suelos ¿Quién dijo eso? Entonces el gobierno Tiene una actitud Ennegadora De un reajuste De salario Para los trabajadores Entonces Con esa actitud No puede ir Cuando Danilo fue Y en una reunión Empresarial Le dijo a los empresarios Dije Con 10 mil pesos No se puede vivir Fue una actitud Demagógica Porque Él sabe eso Y él no les ha aumentado El salario A los trabajadores Como patrón Como patrón Que es del país Pues miren Lo que hizo El gobierno En la reunión Antepasada De los trabajadores Y los empleadores Como los empleadores No querían hacer una oferta Porque querían esperar A junio Para que se Para cumplir los dos años Y no querían Que fuera ni un centavo Retroactivo Ni nada de eso Ellos estaban esperando En el salón Del comité nacional De salarios Ahí estaba El señor Hidalgo Que es El presidente El director Del comité De salarios Y él les decía A ellos A los trabajadores Aguardemos un poco Que me comunique Con ellos Y me dijeron Que vienen Pero que tienen Un tapón Que está congestionado El tránsito Y que ellos vienen No se preocupen Y espera Y espera Cuando los trabajadores Dijeron Nos vamos ya Está bien Porque la reunión Estaba pautada Para las nueve De la mañana Y eran casi las once Entonces Él le dijo Espérense un momentito Y lo buscó Era En el despacho De la ministra De trabajo Que estaba Hay que ser Muy descarados Para Para hacer eso Eso fue lo que Denunció Pepe Abreu Ellos Esperando A estos bandidos Que supuestamente Estaban en un tapón Y ellos Reunidos Con las representantes Del gobierno La ministra de trabajo En su despacho Después Ayer Lo que pasó Dice Pepe Abreu Que El representante Del comité de salario El director Se reunió Aparte Con los trabajadores Y Le dijo Miren Vamos A proponer La oferta De ustedes Era un 19 O Un 14 Pero con 6 meses Retroactivo Es decir Si se aprobaba El 14 Los Empresarios Tenían que pagar A partir del 1 de enero ¿Verdad? Pasado Si no Un 19 Y que le dijo El comité de salario Le dijo Si ellos no aceptan Entonces Nosotros dos Que somos dos partes De los tres Vamos a firmar Esa resolución Entonces Después Él fue Y Y Si no Si ellos no Entonces Que se retiren Pero nosotros Nosotros Vamos a firmar El gobierno Y usted vamos a firmar Una 19% Cuando Ese mismo funcionario Fue donde los Empresarios Y le dijo Miren Nosotros hablamos Con la gente De los trabajadores Ellos le van a decir Van a proponer Que Sea un 19 O un 14 Retroactivo Si Y que si ustedes No aceptan Entonces Yo le dije a ellos Que íbamos a firmar Eso Pero Eso fue para engañarlo Yo ahora voy Y le digo Que ustedes no aceptan Ellos se retiran Y venimos nosotros Y firmamos el 14 Así Así nos dijo Pepe Que pasaron las cosas El gobierno El gobierno Eso es lo que se llama Cubiar a la gente Entonces Fueron Donde los empresarios Y después Fueron Él fue donde los trabajadores Y le dijo Mira ellos dicen Que no aceptan Entonces Los trabajadores Dijeron No pues no hay A que volver Para el diálogo Nos vamos Y entonces fue El gobierno Y ellos firmaron El 14 Así Para que ustedes vean Cuál es el rol Que está jugando El gobierno De que lado Está Ya lo Ya lo saben Eso fue Lo que dijo Pepe Esta mañana Ahora Él también Que dijo Él dijo Bueno Nosotros nos reunimos Después de la traición Del gobierno Porque nos sentimos Traicionados Engañados Nosotros decidimos Retirarnos Total y absolutamente Y dar por no discutido Nada de lo que se ha discutido En la mesa Del diálogo Para la reforma Del código laboral Nada de lo que se ha discutido Ahí Cuenta Ya eso lo dejamos Y no vamos No volvemos A sentarnos ahí Vamos A abandonar Nuestra participación En todas las instancias Tripartitas Nos vamos Del seguro social De la seguridad social Del hospital De seguros sociales Nos vamos Del Del infotep Donde quiera Que los trabajadores Tienen representación A partir de hoy Se retira Se retiran Los trabajadores Y Porque dicen El gobierno Nos abrió La guerra Y entonces Vamos a coordinar Con el movimiento Social y popular Y con Políticos Con quien sea Para entonces También Echar La guerra Yo creo que El gobierno Se lo buscó Bien se lo merece Eso es una traición Y un irrespeto A los trabajadores Dominicanos Vamos a cambiar De tema Y nos vamos Pues A la política Se está tratando Supe Yo no sé si es Oficial Que el Diputado El senador Por la provincia De Ocoa Que era de los De las columnas De Leonel Supuestamente Ya dijo Que se va Con la reelección Porque lo han puesto Contra la pared Hay Mucho Mucho Cabildeo Y presión Y se está Redefiniendo La cosa Bajo La extorsión En el PLD Vamos a ver Están buscándole La vuelta A algunas cosas Vamos a ver Lo que dicen ellos Buscar la solución En un tiempo Relativamente corto Ya tenemos Un mes y pico Y tenemos que Desembocar En una solución Esa solución Tiene que crear Las condiciones Para que todas Las partes Se sientan satisfechas Es lo que se busca Siempre Cuando hay un Conflito Entre dos partes Alguien Tiene que ceder ¿Qué vamos a ceder? Bueno, si no El todo Algo Pero algo Tenemos que ceder Aquí hay aspectos Políticos Que son fundamentales Y que es La parte que Leonel Fernández Ha expresado En este tema Que hay que Viabilizarlo Y en ese sentido Nosotros Estamos en esa Tecitura Todos Todos los dirigentes Miembros del partido De la liberación Dominicana Tendrán que acoger La decisión De mayoría Que el domingo Diecinueve Decidió El comité Político Del partido De la liberación Dominicana La disciplina La disciplina Partidaria Nos obliga Nos obliga A nosotros A respetar Los estatutos Del partido Como garantía De mantener La unidad Que es Indipensable Para la permanencia Para que ustedes Vean como anda La cosa Cuando Se habló De la reelección Diecisiete Senadores Del PLD Estaban En contra Después Vino La presión Y el cabildeo Y Las ofertas Ese senador Que acaba De hablar Ahí Euclides Sánchez Por la vega Y que acaba De decir Que todos Los legisladores Van a tener Que acogerse A la decisión Del comité Político Era uno De los que Decía Que eso Sería una Charlatanería Del PLD Modificar La constitución Para Establecer La reelección Decía Que esa Constitución Aprobada Recientemente Por el propio PLD Que como Era posible Que La iban A modificar Solamente Para Hacerse Un traje A la medida Palabras Suyas No mía La última vez Que lo entrevistamos En el programa Nuestro Nos dijo Miren Uno aquí O se alinea Con ellos O Se queda Sin nada ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? En el grupo De Danilo Fue Pueblo Por pueblo Reuniéndose Con Los dirigentes Que son Diputados Senadores Síndicos Y que aspiran Y le dijeron Miren Miren lo que hay O ustedes Apoyan La reelección O nosotros No los Apoyamos Para Que ustedes Se repostulen O para que Para que se Relijan O para que se Postulen Pónganse Claro Porque si no No los Apoyamos Eso es Legítimo Políticamente Hasta un Punto ¿Cuál? Bueno En un Partido Hay tendencias Y El que Está en Contra Mío Pues yo No lo Apoyo A él Ahora ¿Cuál Es el Problema? El problema Es que no Se trata Del partido Sino Del gobierno El gobierno Cuando el gobierno Te dice Tú eres Candidato A senador O tú eres El senador Y el gobierno Te dice Oye Si tú No me Apoya La reelección Ni cuentes Que tú Vas A ir No es una Tendencia Del PLD Es el gobierno Que te lo está Diciendo El que da Los recursos Aquí Para la reelección Y para todo Es el que Administra el dinero Público El que tiene Allí El tanque Entonces ¿Qué es lo que Han hecho Ellos? Comenzaron Individualmente A presionar A cada senador Cada diputado Cada diputado Cuando se Conoció Por primera vez El asunto De que ellos Plantearían La reelección ¿Cuántos Diputados Tenía Leónel Que estaban En contra De la reelección? 62 Según Dijeron Ellos ¿Cuántos Quedan? Treinta Y tanto O menos ¿Por qué? Porque la gente De Danilo Fue clara O tú Estás con nosotros O el gobierno No te da el dinero Para tú Postularte Aparte de que No te apoyamos Y eso es Entendible Que no lo apoyen En su jurisdicción Política A la que Pertenece Pero el dinero Del pueblo Con ese dinero Del estado Del pueblo Es que se está Chantajeando A A esa gente Así es Ahora Claro que se le está Viendo el refajo El Danilo El impoluto El que supuestamente No es corrupto Eso que se llama Eso que es ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama? Y nosotros dijimos La única manera Que Danilo Medina Pudiera Lograr Reformar La constitución Es comprando gente Con el dinero Público Porque no dan Los números Y un presidente Que hace eso Que coge el dinero Del pueblo Para comprar Legisladores No merece Que la gente Le vote No lo merece Entonces ¿Qué es Lo que al pueblo Le conviene? Porque hay otro aspecto Que no es El de la extorsión En el PLD Cuando usted ve A Rubén Maldonado Diciendo Bueno Tenemos que buscar La vuelta Que leo el mismo Leónel Que hay que buscar Que hay que ceder ¿De qué se trata? El PLD Lo tiene todo Aquí Todo Y ellos Por la angurria Por la angurria De dos tipos Uno Que quiere ser Presidente Por cuarta vez Mientras que Muchísimos No lo han sido Nunca Y uno Que llegó ahí Bajo todo juramento De que no intentaría Relegirse Y ahora está Cogiendo el dinero Del pueblo Para comprar Una reelección Entonces Solo eso La angurria De esas dos Personas Está poniendo En juego Todo el poder Que tiene el PLD El PLD Tiene El Congreso Tiene La justicia Tiene Tiene Todos los empleos De este país Tiene El dinero Tiene La guardia Tiene Todo El PLD Lo tiene Todo Entonces Muchos de ellos Están viendo Que es La angurria De Danilo Y de Leonel Que le está Poniendo en riesgo Todo eso Entonces Vamos a perder eso Entonces Vamos a ver Vamos a buscarle La vuelta Ahora Que le conviene A este país Que ese partido Se divida Le conviene Que Leonel Y que Danilo Mantengan sus posiciones Intransigentes Que fracasen Que fracasen ¿Por qué? Bueno Porque si ese partido Se divide Y fracasa Nosotros tenemos Entonces La posibilidad De Primero De ir construyendo Algo diferente Porque el reformista Está demostrado Que esa porquería Desapareció No sirve El PRD Ustedes vieron Donde está El PRM Eso es Una caricatura Del PRD La misma cosa Y el PLD Es el único partido Fuerte Pero no fuerte Un partido Dictadura Entonces Nosotros tenemos Un poder Un poder absoluto El PLD Si usted no es PLDista O tiene algún Vigo Usted no puede Trabajar en el Estado Aquí Porque los empleos Son de los PLDistas Todo es de los PLDistas Aquí Entonces A un pueblo No le conviene Eso A un pueblo Le conviene La diversidad La diversidad Es el sabor De la vida Los puntos De vista Disidentes Entonces Cuando usted Tiene La posibilidad De que esta gente Se divida Es una gloria Para el país Porque entonces Usted va a tener A un PLD Más chiquito Que si Por ejemplo Danilo Impone La reelección Y ganara Pero va a ganar Con una parte Pequeña No va A tener Dominio absoluto En el Congreso Porque los votos Se van a dividir Porque El grupo De Leonel Fernández No Lo va a apoyar Aparte De lo desacreditado Que va a terminar Danilo Cuando todo el mundo Lo ve Que está comprando Con el dinero Público A los Congresistas Si Danilo Si Leonel Se impusiera Por alguna razón Cosa que es Imposible Pero bueno Si se impusiera Y la gente De Danilo Le saca el cuerpo Si acaso Leonel ganara Ganaría Con una victoria Pírrica Que no le Permitiría Mantener El dominio Que tiene Sobre todo Los poderes Públicos Y se daría Una distribución Que aunque Esos partiduchos La mayoría No sirven Para nada Pero Está distribuida La cosa Y se acusan Se denuncian Unos a otros Porque ahora Es una logia Que dirige Al país Y entre ellos Ahí Comen solos Se reparten Solos Todo Entonces A nosotros Nos conviene Que eso se vaya Diversificando En lo que se crea Una verdadera Alternativa Política Para este Pueblo Entonces Nosotros Deberemos Tener Los dedos Cruzados Para que no Haya arreglo En el PLD Para que no Haya arreglo Ahí Al pueblo Le conviene Vamos a la pausa Y O Gracias por ver el video.